¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo más de su perfumería original Tijuana Aulet. Amigos, el tema del día de hoy, o mejor dicho, la reseña del día de hoy, es acerca de un perfume nuevo, un perfume de Alberto Morillas. Estamos hablando nada más y nada menos que el perfume que tenemos aquí, que es el Buen Acqua Di Gio, pero no es cualquier Acqua Di Gio, obviamente es el Acqua Di Gio Absolute. Este perfume que tenemos aquí es de la familia olfativa maderada almizcle para hombres este perfume. Obviamente les voy a estar dando mi experiencia personal porque ya lo he usado, ya lo utilicé, ya es el tiempo adecuado para mi reseña personal. Las notas de salida, las notas de fondo y las notas de corazón que del perfume emana. Este perfume fue lanzado en el 2018 por nada más y nada menos que el perfumista Alberto Morillas. Un perfumista de origen español que se ha caracterizado por sacar bastantes fragancias muy buenas alrededor de todo lo que tiene siendo perfumes. Entonces, pues nada más y nada menos, hoy vamos a hablar del perfume Acqua Di Gio Absolute. Así que les voy a estar dando las notas de salida, los precios en los que regularmente anda el perfume, si te conviene comprarlo o no te conviene comprarlo y mi experiencia personal con el perfume Acqua Di Gio. Apuesto que nada muchachos, tenemos que ver cómo luce el perfume Acqua Di Gio Absolute. Se caracteriza por ser una botella transparente con el líquido color madera. La tapadera también cabe mencionar muchachos que no es la típica tapadera de los otros Acquas de Gio, como por ejemplo el Acqua Di Gio Esenza y el Pro como que trae imán. Esta tapadera se asemeja mucho al menos al ensamblar al Acqua Di Gio clásico, ya que no trae imán. Se asemeja también que es de madera, aunque se nota un poquito más plasticoso. La tapadera por adentro no trae nada más que ser un fondo negro, pero por arriba trae el clásico globo de Giorgio Armani. Podemos apreciar también que solamente trae una etiqueta y por atrás no trae absolutamente todo, todo, todo liso con el líquido color cafecito. La línea plateada que le da una excelente vista elegante al perfume, luce y lo caracteriza bastante como Acqua Di Gio Absolute. También cabe mencionar muchachos que este perfume a comparación de los otros Acqua Di Gio no es de ni de 125 mililitros ni de 100 mililitros. Este perfume lo sacaron en una presentación de 75 ml. Cabe mencionar también muchachos para que no, para que no les miren la cara que el perfume este está hecho en Francia. Y pues bien muchachos, las notas de salida son notas marinas, limón, pera y manzana. Le da un característico parecido al Invictus de Paco Rabanne. Este perfume lo trataron de hacer como el Acqua Di Gio amaderado, un flanker del Acqua Di Gio amaderado. Se podría decir que es el amaderado de todos los Gios. Las notas de corazón cuando ya tienen el perfume un poquito más tiempo en la piel es el geranio, la lavanda y el romeo que hacen que sea un tanto acuoso, pero prácticamente un Acqua Di Gio, lo vuelvo a repetir, de la familia olfativa amaderada para hombres. Este perfume destaca entre los Acqua Di Gio porque regularmente tenemos en mente que todos los Acqua Di Gio, o sea el prófumo del Acqua Di Gio, o sea el Acqua Di Gio tradicional, se suman de frescos, pero este Acqua Di Gio destaca entre los otros perfumes, en los flankers de los otros perfumes de Gio, por ser el Gio, es el Gio amaderado de los Acqua Di Gio. Y las notas por último de corazón, tiene un cierre algo fuerte, eso le da un pro muy bueno al perfume y son notas de cierre, las notas de final, las notas de secado, es el Amberwood, las notas amaderadas, el Ámbar y el Abatonka que le dan un cierre espectacular al perfume. El perfume muchachos es muy bueno al momento de usarse, lo pro, primero vamos a hablar de lo pro de este perfume, lo pro es que es un Acqua Di Gio muy diferente, así que va a pasar desapercibido de que es un Acqua Di Gio. Bien, no te van a andar diciendo que es el típico Acqua Di Gio prófumo, el Acqua tradicional o el Acqua Essenza. Este Acqua Di Gio se caracteriza por ser el Gio amaderado de los flankers anteriores, le da una perseverancia y una proyección mucho mayor que algunos otros o mejor dicho mucho mayor al Acqua Di Gio tradicional por las notas amaderadas. El tipo de vestimenta que lo puedes usar me atrevo a decir que es un poquito más versátil, el perfume lo puedes utilizar con cualquier tipo de vestimenta, las notas se perciben bastante en la piel, da una fijación buena, da una proyección igual de buena y también su grado de duración, fácil, oliendo bastante en la piel y en la ropa, en lo poquito que le cae en la ropa, son 5 horas seguidas en su fijación. El perfume es bueno, para los, este perfume lo recomiendo, siéndoles honestos muchachos, este perfume, y los que tienen bastantes perfumes me van a entender, es un perfume, Acqua Di Gio Absolut lo recomiendo si, si vas a hacer uno, si va a ser uno de tus primeros perfumes, si eres un, si no tienes muchos perfumes, este, a la mano, te recomiendo que uses Acqua Di Gio Absolut porque este perfume huele a la combinación de bastantes otros perfumes, tiene una combinación de Invictus, tiene una combinación de Paco Rabanne, vaya, es como un tutifruta y bastantes otros perfumes, lo cual te hace destacar bastante bien. Si tú tienes bastantes otros perfumes y lo que tú buscas es oler diferente con otro perfume o agarrar un perfume que huela diferente a otros perfumes que ya tienes, créeme que Acqua Di Gio Absolut no va a ser de tu agrado porque se asemeja bastante a otros perfumes que anteriormente o muy probablemente has usado. Lo recomiendo bien, sí, para las personas que van a hacer y van a agarrar sus primeros perfumes y no lo recomendaría tanto si tú eres un perfume adicto y tienes varios perfumes, no te recomiendo Acqua Di Gio Absolut porque se te va a ser muy similar a bastantes otros perfumes como has tenido, que has tenido, como por ejemplo Invictus de Paco Rabanne, tiene un toque a Savage de Christian Dior. Bueno, me atrevería a decir que es un tono muy sintético las notas de este perfume pero a la vez es bastante llamativo. El precio en el que anda regularmente Acqua Di Gio Absolut es un perfume caro, es un perfume que anda entre los 80 dólares americanos hasta los 110 dólares americanos, la presentación que tengo aquí en la mano de 75 mililitros. Bien, con este precio vale la pena comprarlo, sí, porque es un perfume que te va a ahorrar para lo que estás pagando, te va a ahorrar el olor, bien, para el precio que estás pagando. Y no lo recomiendo comprarlo si tú ya has tenido bastantes otros perfumes y el que ya lo haya comprado y ya haya tenido bastantes varios perfumes, sé que se va a identificar con este comentario porque en realidad sí se parecen los aromas de este Acqua Di Gio Absolut con bastantes otros perfumes de otros diseñadores. Así que muchachos, esta fue la reseña de Acqua Di Gio Absolut. Espero y les haya gustado. Espero y si les gustó el video y si les gustó la reseña y si te ayudé a hacer una buena lección, me ayudarías mucho dándole like al video que es el motivo de seguir subiendo contenido similar a este. Recuerden que de la vista de esa labor, del olfato de la pasión, yo soy Rosendo Duarte. Que tengan un excelente día. Bye.